Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí Mi nombre es Lupita Riosi, bienvenidos a este video El día de hoy les tengo otro haul Como sabrán ya casi va a acercarse esa temporada de los colores vibrantes y todo Yo traigo toda la energía con este top Que también es de Fashion Nova Creo que todo mi app es de Fashion Nova el día de hoy Les traigo unas prendas Súper padres para esta temporada Tendencias que van a estar pegando muy duro Por si se quieren preparar Ustedes también Y también tenemos un código de descuento Para un 20% de descuento en Fashion Nova Aquí se los voy a dejar en pantalla Por si quieren hacer su compra Para cuando vayan a hacer su compra No duden en utilizar el código de descuento Para que se ahorren unos dolaritos Eso a nadie nos cae más El día de hoy tengo bastantes prendas Que son muy cómodas No sé, a lo mejor se han dado cuenta Que Fashion Nova maneja bastantes sets Súper padres A lo mejor los han estado viendo En muchas fotos, posts y todo eso Y yo elegí este set de color nude Siempre se ve bien un color de estos Pero aparte ahorita están Están utilizándose muchísimo Yo los agarré en talla mediana Y es un tipo como ¿Cómo les podría decir? Tipo como suetercito Aún donde yo vivo está frío Y como no puedo utilizar esto afuera todavía Como necesito una chamarra Una chaqueta o algo Pero sí están bonitos Es skinny Y no se transparenta Siguiente set Que es uno de mis favoritos Es este de terciopelo Que viene bastante flojito y amplio Y el color aparte Este color es uno de mis favoritos Pero la parte padre es Que a muchas nos gustan estos shorts Los biker shorts Que también están muy en tendencia También son en talla M Y estos sí vienen como amplios También la sudadera Y este es como M Viene junto Así que si quieres comprar el set Viene junto Se me hace mejor Encargar cuando son sets Ya que si quieres puedes utilizar La camisa O únicamente el pantalón Como juntos o separados Entonces es buena idea Siento que en ocasiones Sale hasta más barato Por alguna razón Voy a ir enseñándoselos Para acá Otro set que encargué Fue este Y este es como La camisa Es como flojita ¿Saben? Como para andar cómoda A lo mejor esto Desde tacones Botines Tenis Pantunflas Con todo lo puedes utilizar Se me hace una idea Súper padre De estos trajecitos Como con pantunflas De esas de pelitos ¿Saben? También se ven padres Se ven bonitas Así que También con eso Los puedes utilizar Y esta si viene Más delgadita Y todas las prendas Son en talla M Y Los pantalones Que les voy a mostrar Son en talla 5 Así que Nada más como referencia Como yo ya quiero Que llegue esa temporada Padre Esa temporada calientita Y Ya quiero Ya quiero poder utilizar Todos estos colores Que a lo mejor Ahorita no se Están en tendencia Como quiera Estos colores Neon Colores vibrantes Estas telas elásticas Ya ven que Está regresando Lo que se utilizaba antes Miren Agarré este set Bien playero Ojalá que ya 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 casi va a llegar La temporada Pero La camiseta Es un Es un crop top Muy hermoso Es tan bonito La tela es como Difícil Parece como si Está arrugada Pero no Y el pantalón Igual Si lo quieres Acompañar con este top O si quieres utilizar Uno diferente Igual puedes hacerlo Este Si quieres Lo puedes utilizar Más casual Con unas sandalias O si quieres Utilizarlo Más formal También Para las que me siguen En el canal de vlog Sabrán que yo soy De las que Me gusta El 99.9% De mi tiempo Andar en ropa Súper cómoda Como estos Estos Sweats Estos pantalones Y estas Sudaderas Como cómodas Esta está delgadita A lo mejor Para las chicas Que viven en California Esto está perfecto Que no está Muy caliente ¿Sabes? Y se me hizo bonito Los tonos También es en talla M Este si viene algo más delgadito Que este otro Que les voy a mostrar Que también es amarillo El amarillo Es uno de mis colores Favoritos Siento que No sé Como que me alegra Mi día Este color Siento que va muy bien Con mi tono de piel Y todo Pero como que Lo que significa el amarillo Me gusta también Miren este pants Es más gruesito Y también Bueno este no trae bolsas Pero este sí Y Creo que este Me gusta más Este me gusta más Que el otro Este me lo imagino Como con una Un bodysuit Pegadito De esos Que se amarran De abajo Con una chamarra De mezclilla A lo mejor A ver si puedo armar Outlets Con unos tenis blancos O unos tenis negros A lo mejor Tengo otro set Pero no podía esperar Y mostrarles esta camisa Es como tipo vestido Igual lo puedes utilizar Como tipo vestido Con unas botas O con un Biker short En la parte de abajo O un pantalón De mezclilla También se miraría Padre Un shortcito de mezclilla Mejor dicho Pero Esto es como más Sexy Saben Como a lo mejor No se ve sexy Pero si quieres Les digo Con unas botas altas Negras A la rodilla Y este como tipo vestido Se ve fashion Se ve a la moda Y andas cómoda Este puedes comerte Esos taquitos extra Bueno Les voy a mostrar Este set De una vez Este es Una camisa Un suetercito Y trae Y trae Su short También Igual Si quieres Utilizarlos juntos Si quieres Utilizarlos separados Se me hace Cómodo La tela Es como de Algodón Suavecita Bueno Mira Está muy Muy Suavecita Se me hace Padre Pero esta Si como para Lavarla Tienes que tener Cuidado Siempre Cuando veo La ropa Digo Como se va A lavar Como tienes Que tener Cuidado Y el detalle Que tienen Las mangas También se me hace Se me hace Padre Igual Estos con unas Sandales Con unos Tenis Tal vez Voy a pasar Con esta siguiente Prenda Que es un Jumpsuit Es skinny Creo que ya les había Mostrado uno Y tengo hasta un post Una foto en instagram Pero este Es en V En la parte de enfrente Que me encanta Ayuda a alargar El torso Y da más Bonita vista Al cuerpo Casi yo siempre Me voy más Por el corte Corte V Que redondo Siento que el redondo Nos hace ver Más anchas Y el corte V Nos hace ver Más alargadas Un poco más finitas Este traje Dice todo ¿Sabes? Como tiene lentejuelitas A lo mejor Para una ocasión Especial Que tiene Trae un pequeño Cintito aquí Se estira un poco Como les digo Que ya se acerca La calor Mira este Este traje Es un jumpsuit También Se ata De la parte de atrás Pero miren Que bonito Los colores Tiene bolsa Con unas plataformas Ya me las imagino Tiene azul Tiene Un poco de ¿Qué colores? Como moradito Rosa Violeta Amarillo Todo esto Me encanta Todo Toda esta prenda Se me hace Muy 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 Veraniega Miren en la parte de abajo Está padrísimo esto Este detalle Me encanta Y es de palazo No sé Siento que Estos trajes Para una carne Asada Lo mejor En familia Una fiesta En la alberca O a lo mejor No sé Tiene Muchachas Necesitan esta Prenda ustedes En su guardarropa Para vestidos Jumpsuits Y bodysuits Así como más Para salir Bailes Fiestas Ocasiones especiales Si quieres algo económico Fashion Nova Es la tienda Miren este vestido Está hermoso Creo que Rojo Lo tienen también en negro Pero rojo Rojo muchachas Es pegadito Y En la parte como Abajito de la rodilla Se abre Esto va a los hombros O más arriba Si tú lo decides Talla M También Baratísimo O sea Para un vestido Que Te va a hacer lucir bien 39 dólares Se me hace Barato Para Una prenda Así Padre Y El material Está Como que Se estira Pero es tipo Como Apretadito Pero se estira Tengo este azul Que No sé Pero Creo que He encargado Bastantes cosas Así como Colores vibrantes El azul Es uno de mis Colores favoritos También Este es en corte V Con un escotazo Y Sería como Del estilo Bandage Como de faja Pero sinceramente No No es Faja Faja Este estira Muy bien Lo siento Como amplio Muchachas Yo soy talla M Normalmente Yo les recomendaría Si van a elegir Este vestido Que yo siento Que va a formar Muy bonito El cuerpo Que vaya en una talla Abajo Una talla Yo hubiera encargado Una S Porque viene amplio Y siento que Con estos vestidos Necesitas Que te apriete Que te haga figura Que te meta la pancita Que te Sabes Como que Que te horne el cuerpo Entonces Si Una talla S A lo mejor Voy a pasar ahora Con este otro vestido También Que ya Ya huele a carne asada No Huele a Algo de verano Muchachas Rojo es mi color Siento que El rojo me da No sé Todos son mis colores De verdad Estoy loca Pero me encanta El rojo Siento que está hermoso Con unas plataformas Con unas sandalias Unos guarachitos Igual Si quieres darle Un toque Súper elegante Igual puedes utilizar Otros zapatos Unos sencillos De tacón Alto Unos nude O unos dorados A lo mejor Se me daría bonito También Tiene esa Holanda En la parte de abajo De Si De abajo Y un Sexy cruzadito En la parte de atrás Ahora Vamos a pasar Con las blusitas Que tengo Miren Para comenzar Esta blusa La tengo Pero en manga Larga Y como algo Flojita Y no me gusta Tanto Entonces Siento que viene Pegadita Aunque es talla M Siento que está Está ajustada Entonces ojalá me quede No me la he medido Con un pantalón Bien fajadito Un pantalón negro Un pantalón De rayas Un pantalón De vestir O un pantalón Así de mezclilla También Se vería Muy bonito Está hermosa Estas blusas Se ven muy bonitas Elegantes Frescas Más que nada Frescas Para la temporada Que se acerca Como les decía Siento que andaba Con colores Bien vivarachos Ya sabemos Que la primavera Y verano Es todo De colores Frescos Colores bonitos Miren Encargué esta blusa Que es un Como un crop top Se ve media rara Hasta que me la vean puesta Van a decir Ok Ya tiene forma Esta me la imagino Con un pantalón Acampanado Que encargué Que ahorita les voy a mostrar También Me gustó el color Y para la temporada Dije ¿Por qué no? A lo mejor con un pantalón blanco También luces muy bien En esta blusa Esta blusa Se me hizo padre Como me encanta a mi La manga larga Prefiero manga larga Que manga corta No sé Pero el estilo Es como más Tiene un nudo En la parte de enfrente Y como un tipo Colita Que hace que te veas Más caderoncita Saben Como que te orma Te da figurita Por si no han O tienen miedo A utilizar este tipo De blusas Anímense De estas que tienen Como Como el moñito El nudo Mejor dicho En la parte de enfrente Hace que te veas Como más piernuda Más caderoncita Miren Miré esta blusa O sea Vi esta y me encantó Pero Vi esta y me Sobre encantó Si es palabra Es Color Un oro hermoso No sé Siento que Me quería poner esta blusa Pero No sé Siento que esta blusa Se merece Otro video A lo mejor un maquillaje Saben Está muy bonita Es por un lado Y Se merece Un brasier Especial Un bra Especial Pero El tono Pueden ver Brilla Tiene como si fuera Un brillo No sé Es una tela Muy bonita Y se estira También mucho Esta ya M Y es un body suit Se abrocha En la parte de abajo Siguiente prenda Es este top Que A lo mejor Esta también Se me antoja Como con el Pantalón Que les digo Que está acampanadito Pienso La elegí Esta blusa Pensando en ese Va a los hombros Esta blusita Pero saben Esta blusa Me va a sacar De muchos apuros Ahora que venga La temporada Como es de un Parece El material Como si fuera No me acuerdo A ver Díganme Que material Se ve Como De ese En el que pinta Como las Que hacen Las mantas Alguien que me diga Como se llama Ese material Como manta Que es manta De verdad El material Está como Grueso Pero Pero no está Transparente Y no es blanco Blanco Es como un huesito Pero está hermosa Me gusta Primero Les voy a mostrar Esta blusa Que me encantó Ya tenía Rato Echándole el ojito De mezclilla Saben que la mezclilla Está Pero pegando duro Ahorita en ese rato A los hombros Y como tipo Chopped up Y De mezclilla O sea Todo me gustó Está muy 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 bonita Muchachas En ocasiones Si tienes miedo Mezclar mezclilla Con mezclilla Porque se te hace Muy aburrido Ese look Puedes mezclar Con Un pantalón De vestir O a lo mejor Con Un pantalón Blanco También de mezclilla Pero blanco El cambio de color Hace que se vea Padre también O con Mezclilla más Clara O mezclilla más Oscura O sea Para hacer el corte Del cuerpo Pero se me hace Padre Tengo unas blusas Que En mi opinión Son muy Muy delicaditas Muy Por ocasión Especial Ejemplo Esta Que es un Body suit Es transparente Nada más El tipo Bra Si Se marca más Como tiene esponja En la copa Manga larga Ustedes dirán Con una falda A lo mejor Un color camel Desde Pegadita De las De lápiz Una falda De ese color Una falda Negra Una roja Ya me vi O un pantalón De mezclilla Simplemente Esta otra Se me hace Muy 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 femenina Muy Como que Inocentona Pero no Como viene Con su Velo Está sexy En la parte De enfrente Porque si Viene algo Largo El corte Y se te ve La pancita Entonces Tú decides Si quieres A lo mejor Ponerte algo En la parte De enfrente Porque si Viene algo Larguito Y La parte De atrás Es igual Entonces Ahora Si andas Buscando Unos jeans Cómodos Y buenos Los de Fashion Nova Totalmente Se los recomiendo También Me gusta Lo único que Siento que Me los pongo A la mañana Y al finalizar El día Ciertos materiales Como que se me llegan A aflojar Pero no todos Como el que traigo Hoy Este si es Como material Grueso Como la mezclilla Si está bien gruesita Entonces No se me ha aflojado Aún sigue apretando Pero ejemplo Tengo este otro Es a la cintura Saben A lo mejor Con la blusita Blanca También que les mostré Se miraría padre Y trae Es de cintura alta Entre los botones Y se estira Es talla 5 Pero se estira Muy bien Y viene como Medio Desgastado En las rodillas Pero el color Me gustó La idea De que es Súper fuerte Súper oscuro Y en la parte de atrás No trae nada Otra vez Para las chicas Que me ven En el canal De vlogs Este pantalón Ya me lo vieron De hecho Quería ponerme Esta Con este pantalón Pero es como Tipo Que le llaman Acido lavado Acid wash No estoy segura Pero está cortada En la parte de abajo Y también No sé si Todos los pantalones De Fashion Nova Que he encargado Me llegan a la cintura O me lo subo No Viene la cintura Este Un poquito alto Y de atrás Está simple Este también Es en talla 5 Y este Me lo puse Y este Si no Cambió de forma Como Me siguió quedando De la misma Así de justadito Viene cortado En la parte de abajo Y es de los que llaman Que vienen al tobillo Y también De cintura alta Y me gustan Estos pantalones Porque te meten La pancita Estos ayudan A que no se nos salga La lonjita Y nosotras Que somos mamás Que nos andamos Agachando Y agachando Detrás de los niños Juntando cosas Juntando juguetes No andemos enseñando Por ahí el calzoncillo Que se nos sube Y se nos anda enseñando Soy extra Vanática De los pantalones Arriba de la cintura O a la cintura Arriba del ombligo Mejor dicho Verdad Siento que todo Está en su lugar Con estos pantalones Cómodos Pero A la cintura Último pantalón Que Ya quiero usarlo A la cintura También Un color más Clarito Talla 5 Pero miren Tan 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 Que tal eh Ya vi que se Están usando otra vez Estos pantalones Acampanados A ver Díganme Quien utilizó Estos pantalones En sus tiempos Yo recuerdo Que Usaba De estos pantalones Cuando tenía 9 años 10 años 11 años Que con los skinnies Yo decía Oh Y se ven tan feos O como con los converse Yo Todos Nos sacábamos De donde decíamos Eso se ve De abuelita Se ven horribles Y unos dos meses Después Ahí andábamos Con nuestros skinnies Muchachas Así pasa Que Hay unas modas Que decimos Ay no Y luego ahí andamos Pero La moda De los skinny jeans Que año Que año Sería 2000 2005 Quiero decir O que No como en el 2002 Verdad Empezó a salir Creo 2001 2002 Empezó a salir La moda De los skinnies Y desde entonces No se ha ido Por fin Muchachas Tengo Mis botas De víbora No No Son de víbora Es mi Tai A lo mejor Se les hace raro Esto Pero para mi Siento que Están padrísimas El tacón No es de mi favorito Porque esto Es más incómodo Pero El material Es diferente Es como Pelito Como Gamusa Y piel No piel Es falso Obviamente Pero Estas botas Lo son todo Me encanta El La punta De verdad Que parece Como si fuera Una cabeza De víbora Literalito Estas otras botas Desde cuando Que las quería Encargar Las eché a mi carrito Y luego no me animé Y luego otra vez Hasta que Por fin Se me hacen tan bonitas Siento que Que estas botas Me regresan a No sé Al tiempo de antes Miren Están hermosas Todos esos detalles Esas hebillas Los estoperoles Siento que me regresan Al tiempo De Gloria Trevi No Ay no sé Me encantaron El tacón Viene Como ancho De la parte de abajo Y más flaquito En la parte de arriba Pero igual está ancho Que está cómodo Cómodo Mejor dicho Y a pesar de que A lo mejor Si se ve alto No Y el día que las usé Anduve toda la tienda Camino y camino Con ellas Y Si Si me cansaron Pero no tanto Últimos botines Que Me encantaron También Muchachas A lo mejor No les gustan Pero De charol De charol Y con su detalle Ahí Y otra cosa Que me encanta Es este tacón Cubano Siento que se ve bonito Y esto Estas botines Estos botines Me los puedo imaginar Con una sudadera Con Con unos skinnies Como con No una sudadera Un suéter Así como flojito Esta camisa Así como por un lado Flojita Creo que ahora si Hemos llegado Al final De este video Muchachas Muchísimas gracias Por acompañarme El día de hoy En la descripción Les dejo Otra vez enlaces Gracias Si les gustó Una prenda Díganme Cuál fue su Prenda favorita Pues muchísimas gracias Por acompañarme Hoy y siempre Las queremos Mucho Mucho Y si Dios quiere Nos vemos en el próximo video Hasta luego